Este raudal en Nuestra Señora del Carmen y Augusto Roabastos obligó a los automovilistas a desviar su itinerario. Otros se animaron a pasar entre las aguas, un problema que ya es común con cada lluvia en esta zona del Banco Central del Paraguay. En Artigas y Molas López, además del raudal, las aguas hervidas inundaron el asfalto. El tránsito se hacía aún más complicado en el acceso al centro de Asunción. Otro punto de cuidado sobre Artigas es la intersección con Concepción Leyes de Chávez, donde la acumulación de agua también es común. Y no podía faltar esta postal de cada jornada lluviosa, la basura que se arroja a la calle. La circulación sobre Mariscal López a la altura de Madame Lynch también se hizo más lenta de lo habitual por la lluvia. Pasando la Curva de la Muerte, un árbol cayó sobre una columna y sumó complicaciones. El tráfico en Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas de igual manera estaba sobrecargado. En la zona, el raudal desemboca en un arroyo. Y como ya es costumbre, un colectivo se descompuso en plena avenida República Argentina, casi Campo Cervera. Los pasajeros tuvieron que esperar otro bus de la línea 31 para poder llegar a destino en esta complicada jornada de lluvia. Con imágenes de Pablo Esperati, informó Romina Cáceres para ABC Color.